Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico interactivo de amor para el 12 y 13 de noviembre de 2019. Voy a hacer tres montones y ustedes tienen que elegir uno de los tres. Pronóstico interactivo de amor para el 12 y 13 de noviembre de 2019. Bien. ¿Cuál es el pronóstico interactivo de amor para el 12 y 13 de noviembre de 2019? Ahí está. Tienen que elegir entre el montón número 1, montón número 2 o montón número 3. 1, 2 o 3. Bien. Ponemos el 2, el 3, el 2 y vamos con el 1. Lo primero, no hacemos mate. Aquí dice el montón número 1, fondo de mazo. Pronóstico de amor. Buscar la verdad. Ver con claridad. Si elegiste el montón número 2, 2 de basto invertido, la carta del 2 de copa, hay una situación que te da miedo dentro de la pareja. ¿Necesitas algo más? Hay una situación que te da miedo dentro de la pareja y por eso nos habla de, fíjate, el miedo, 2 de basto invertido, 2 de copa, el 2 de basto invertido es el miedo. Y por eso como que querés buscar la verdad, para saber si eso que te da miedo tiene fundamento o no. No querés ser imprudente, 3 de basto invertido, con tu pareja. Por eso querés buscar la verdad. Hay un problema, un gran problema. Mi mamá le está echando cosas al freezer. Bueno, un gran problema en la pareja, los enamorados. Puede ser un tema de cuernos. Tenés miedo de que te estén metiendo los cuernos. El diablo, tu pareja, y por eso vas a buscar la verdad. O tratar de indagar, averiguarte si te está metiendo los cuernos o no. Si, es una situación bastante difícil, el mundo invertido. Vos sentís como que tu pareja te puede querer manipular y de ahí entras a sospechar. Tampoco te querés dejar manipular por tu pareja. ¿Qué pusiste, carne? Dulce. Ah, dulce. Bien. Rey de bastos. Querés actuar en forma madura. Madura, pero no tibia. Dando batalla. A ver, ¿cuál es la verdad? ¿Me estás metiendo los cuernos o no? Porque querés jugar limpio. Querés que las cosas estén claras. Y me dejó la puerta abierta. Querés que las cosas estén claras. El ancla. Vos querés estabilidad. Querés estabilidad en la pareja, pero que las cosas estén claras. Que se juegue limpio. Que juegue limpio la otra parte. Y ver si tus miedos de que, entre comillas, sos cornudo o cornuda, están bien fundamentados. Por eso querés investigar la carta de si sentís que o tu pareja o como que tiene una actitud como que te quiere engañar o burlarse de vos. Burlarse de vos en la carta del diablo. Está atravesando por un mal momento la relación. Y vos necesitás ver con claridad para definir. Para definir la situación. Ser consciente si te están siendo infiel o no. Porque la ves medio rarita, medio rarito a tu pareja. Actitud media burlona, por ahí. Es como que te quiere manipular. Y esto junto que con las cosas en la pareja no están para nada bien. Es como que necesitas esa información para poder definir, para poder tomar decisiones. Necesitas saber si te engaño o no. Esto es dos pronósticos de amor para los que eligieron montón número uno, el doce y el trece. Posibilidad de engaño y sí. Ahí. Fijate. Y más si sos mujer y tu hombre es de Aries, Leo o Sagitario y es un hombre bastante grande, bastante maduro. O si es medio joven, Gémini, Libra o Acuario. Mirá. La carta del diablo, el engaño. En la pareja, el anillo, la decepción. Tres de basto invertido. Pero es como que vos necesitas las pruebas. Vos querés que las cosas mejoren en pareja. Pero esto te está comiendo el coco. ¿Me engaño o no? Porque parece que sí. Bien. Esto es lo que eligieron al montón número uno. Vamos ahora. Voy a cerrar esa puerta que ni dejes que me la dejo abierta. Vamos ahora con los que eligieron el montón número dos. Esta remera está toda agujerida y vieja. Pero me estoy cagando calor. No se ve muy hecha mierda en cámara, ¿no? ¿Viste? Son esas remeras viejas que están gastadas y se ponen transparentes y que se hacen pelotitas. Pero que son recómodas para dormir. Bueno. Son recómodas. Son recómodas. Pero está, la pobre está para atrás. Bien. Pronóstico de amor número dos, el montón número dos, para el 2 y 13 de noviembre. Fondo de más. Siete de oros. Nos habla de los negocios, de la lealtad, de la cautela. El tema de los negocios me llama mucho la atención. Y en sí es una carta de oros, un material. Pero bueno, estamos hablando de amor. Sol invertido. Ah, de basto invertido. Sí, ponía invertido. Mira. Oh. 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 Nos habla de bondad Bien Sota de bastos, prosperidad Bien, acá hay al menos dos tiras Una para los solteros Para los solteros, los que eligieron el montón Número dos Hay una frustración Por un falso comienzo Una relación que parecía que iba a empezar y no empieza Pasó algo bastante grave La carta a la muerte Malestar Tiene que ver con la salud Acá, a ver Lo tengo que decir Hubo el principio De una relación que se truncó Porque una de las personas O se enfermó O tuvo algo bastante jodido Bastante grave Incluso una de las dos personas En algunos casos, no aplicará a todos En la mayoría será algún tema De enfermedad Pero en algunos casos Una de las personas falleció Una de las personas falleció La muerte invertida Al ataúd Se trataba de resolver Esta situación Pero no se pudo Se trataba de resolver Sota de bastos Esta situación Y no No se pudo Incluso Quisieron A fuerza de dinero A ver Esta es una tirada de amor No necesariamente Tiene que ser amor De pareja ¿Se entiende? Nos habla de un vínculo emocional De un vínculo sentimental Entre dos personas Padre Hijo Dos amigas Dos amigos Lo que sea ¿Qué te está diciendo? Que acá hubo Un vínculo Que Por ejemplo En el tema amoroso Sí Que recién iba Que iba a empezar Y se frustró Falso comienzo O En el caso De que ya era Una relación de antes El sol invertido La depresión La frustración Por la caída Por algo que va muy mal Y en este caso Sí es el tema De enfermedad Y como que Se hizo todo lo que posible A través del dinero Y esto Esta relación Se trunca Este vínculo Se trunca Se Se pierde O se debilita O se deteriora Porque Una De las personas O está Muy mal De salud La muerte Malestar La cigüeña Invertida Taúd O incluso Muere Fallece No es que sea Morboso Pero es lo que Repito No necesariamente Tiene que ser Vínculo de pareja Haz de oros El emperador Invertido Fijate Haz de oros La riqueza Lo material La arrogancia De lo material Como diciendo Tengo el dinero Para poder solucionar esto Y no puedo solucionar nada La carta a la estrella No puedo devolverle la salud O la vitalidad A esta persona A pesar del dinero Y esto Le quita toda claridad A la persona A la persona Que quiere A través del dinero Del dinero Que tiene Restaurar la salud Para que este vínculo No se deteriore Porque es el vínculo amoroso Con una persona Que quiere Que se está Deteriorando el vínculo Porque esta otra persona Repito O está Muy mal de salud Y como que el dinero No puede hacer nada Está atado De manos Haz de espada Invertido El desastre También es Bueno Fijate Uno de los significados De las de espada Invertido Es la muerte Violente Y el árbol Es la salud Como siempre digo No aplicará Para todas las personas En muchos casos Obviamente Que no será muerte Sino Será una cuestión De salud Que deteriora El vínculo Amoroso Entre estas dos personas Ya sea Amor de pareja Amor de amistad Amor de madre A hijo O cualquier tipo De amor Siete de oro Invertido La pérdida Se trata De resolver Esta situación Se pierde Dinero Pero no La persona Siente Que está Atada De manos Siente Que no ve Ocho de espadas Y se produce El desastre Ya sea El deterioro De la salud De esta persona Y en algunos casos Lamentablemente La muerte Como esta Es una tirada Bastante Trágica También se puede Dar la posibilidad Que no te afecta A vos Directamente Sino que la Estés presenciando Una amistad Un esposo Una esposa Alguien Que A pesar De tener Dinero Hace Lo imposible Para que se Recupere Esa persona La cual ama Y si bien La salud Se deteriora El árbol Invertido El árbol El las de espada Invertido Y en algunos casos Va rumbo A A A fallecer Bien Vamos con Los que eligieron El montón Número 3 Espero que sea mejor De vuelta Creo que El 1 Salió Así De vuelta Utilizo Dos mazos El 10 De bastos De vuelta Ver con claridad Pero lo que más Me llama la atención Es el exceso De lucha El exceso De fuerza Porque este hombre Está Llevando estos 10 bastos Que pesan mucho Al mercado A querer vender Entonces la carga El carro El carro El carro Invertido La muerte Bueno Acá nos habla De una frustración De una frustración Por parte de uno De los integrantes De la pareja Y nos habla De un error Reincidente O sea Que ya ha pasado Antes Y lo que ha pasado Antes Es La realidad Tal cual Como es La carta De la muerte Que su pareja En especial Hombre En especial Si es Aries Leo Sagitario Es una persona Sin moral Es una persona Aventurera Es un loco Es un loco Y Nos habla De Que a simple vista Se ve Lo transparente No necesitas Observar Mucho Para ver Que esa persona Que tenés Al lado Es un loco Aventurero Sin moral Pero lo querés Los de oros Y son eso A pesar de ser Un loco Aventurero Sin moral Son esos Locos Simpáticos Es simpático Lo querés Dos de oros Por su Es muy simpático Pero sabés Que es tóxico Terriblemente Tóxico Porque no tiene Moral Porque vive De aventura En aventura Sin importarle Nada Y se muestra Y se muestra Y se muestra Yendo de aventura En aventura No le importa nada Pero el tema Es que lo querés A ver Sota de espadas Vos le comunicas Vos le comunicas Vos le comunicas Sota de espadas Rey de espadas Rey de espadas Que querés solucionar esto Que así la cosa No va más Que tiene que haber Un cambio Que si él Se porta mal Reparto equitativo Vos también Te vas a empezar A portar mal Bueno Esta situación Obviamente La templanza invertida Te llena de conflicto Y de ansiedad Estás junto A una persona Totalmente descarriada Simpaticísima Pero bueno Hace lo que quiere Se va de fiesta Cuando quiere Cuando se le antoja No te respeta Como pareja Y no le importa Se muestra Se muestra Y vos le decís Le comunicas Esto se tiene Tiene que solucionar Tiene que haber Una transformación Porque si no Yo voy a hacer Lo mismo Lo equitativo Y esto no te va a gustar La templanza invertida Y si no te abandono Y si no te abandono Vos seguís soñando Seguís soñando Seguís soñando Seguís en fantasía Seguís soñando Que podés hacer Lo que se te antoje Y siempre me vas a tener A tu lado Seguís soñando Esto tiene que cambiar La transformación La transformación La solución Esto tiene que cambiar Le decís Yo voy a actuar Igual que vos Y si esto no se resuelve Así tampoco Te abandono Vos seguís soñando En que podés hacer Lo que se te antoje El tema Es que vos querés A esta persona En especial A este hombre La torre Pero Llega el momento Que aunque lo quieras Afecto puro La torre Te vas a separar Porque esta situación Ya es intolerable No sabes más Qué hacer Para tratar De lidiar Con este loco Aventurero El loco El barco Que muestra Que se muestra Tal cual No trata de ocultar nada Muestra que sale Con otras personas No se oculta Es simpatiquísimo Dos de oro Pero tarto Ya no toleras más Esta situación Por las buenas O por las malas Vas a transformar Esta relación de pareja Ya sea Primero portándote mal vos A ver qué pasa A ver si toma conciencia Y si no toma conciencia Haciendo esto Que lo más seguro Es que no La templanza invertida Listo Lo abandonás Cinco de oro Que siga Que siga Que siga soñando Con sus fantasías Siete de copas Haciendo realidad Sus fantasías De De aventura De locuras Vos Esta situación Ya no la toleras más Bien Estos fueron Los tres pronósticos De amor Para el 12 y 13 de noviembre Repito En algunos Sos vos el protagonista En otros Lo estás viendo Esta situación En otras personas Por consultas personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com Mi nombre es Jorge Luis Duarte Nos estamos viendo